Lectura del libro del Cantar de los Cantares. Así dice la esposa, En mi cama por la noche buscaba al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me levanté y recorrí la ciudad por las calles y las plazas, buscando al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me han encontrado los guardias que rondan por la ciudad. ¿Vieron al amor de mi alma? Pero apenas los pasé, encontré al amor de mi alma. Perbum Domini Deo Astria Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso la tumba abandonado. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. El primer día de la semana. María Magdalena fue al sepulcro, al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la loza quitada del sepulcro. Fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blancos, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, Mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta, Porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el holtelano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice, Raboni, que significa maestro. Jesús le dice, Suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre de ustedes, al Dios mío y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, He visto al Señor y me ha dicho esto. Verbum Domini en el periódico para la diócesis de Charlotte en Carolina del Norte tuvo un artículo acerca de una pareja, Tom y Mary Cicci, que habían estado casados ya 64 años para entonces. Habló acerca de cómo habían crecido en Hungría y que entonces los rusos habían invadido a Hungría y sus familias estaban muy preocupadas por la situación, pensando que se le confiscaría su propiedad, que estaban en peligro y se fueron de entonces de Hungría y Mary y Tom llegaron a conocerse y amarse, pero la familia de Mary fue a Austria y Tom acabó en Alemania. Fue en esos momentos también que la frontera entre Alemania y Austria se cerró y los dos fueron separados. No era algo que mantuviera a Tom de manera que encontrara una manera de cruzar. Encontró a alguien que había un tren que cruzaba la frontera y encontró a alguien que le permitiría meterse en un barril en que apenas cabía que en ese barril fue puesto en ese tren industrial para cruzar la frontera e iba a visitar a Mary. Lo hizo en varias ocasiones sin que se dieran cuenta de ello y luego entrarían a Austria, tendrían un hijo del resto de la familia a la larga. Emigró a Asheville en North Carolina, Carolina del Norte, donde aún vive. El artículo también dice que su fe desempeñó un papel muy importante en su vida. Tan pronto llegaron a Asheville, se unieron a la parroquia de la localidad en Asheville, North Carolina, Carolina del Norte, por sus iglesias europeas, la recordaban, y entonces hoy día están involucrados en diferentes ministerios y seguían diciendo sus rosarios en húngaro que les recordaba de su legado. Cuando se les preguntó acerca de su vida, dijo sencillamente Mary que ella acredita su amor por sus hijos, su fe y por el uno al otro. Por lo tanto, es una historia muy interesante de cómo el amor no es eliminado, inclusive por un obstáculo significativo que está en el camino. En la primera lectura del día de hoy tenemos el Cantar de los Cantares, uno de los libros más cortes, tan solo 117 versículos. Y es un libro que habla acerca de la vida del ser humano, del amor humano, y ha sido interpretado en la era cristiana de una manera muy especial al hablar acerca del amor de Dios por nosotros como individuos y Jesús mismo se describió como novio. Él era el novio y sus discípulos no iban a ayunar cuando estaba él con ellos. La Biblia concluye con un matrimonio con el matrimonio del Cordero y muchos comentarios han sido han comentado sobre este Cantar de las Cantares interpretando como que el Señor está hablando muy significativamente de la forma en que nosotros tenemos una sed. El Salmo 63 del día de hoy habló acerca de eso mil años antes de Cristo sin embargo es una experiencia común que tenemos por Dios nosotros. Dios tú eres mi Dios a quien busco por tú mi alma ansía como la tierra reseca sin agua porque yo he mirado hacia ti. San Bernardino en su comentario sobre el Cantar de los Cantares habla sobre el hecho de que es el Cantar de los Cantares encontramos en el Antiguo Testamento muchos diferentes cantos y después de que los israelitas habían cruzado de Egipto por el Mar Rojo y que llegaron a cantar un cantar de descimiento Deborah es la mamá de Samuel y varios de los profetas tenían sus propios cantares sin embargo la Biblia llama a esto el Cantar de los Cantares es decir dijo esto tenemos que concluir entonces que fue un impulso divino especial que inspiró estos cantos de él que ahora se celebra la alabanza de Cristo y su Iglesia así que Cristo es el novio la Iglesia es su novia de la que somos miembros así que ahora se celebra las alabanzas de Cristo y su Iglesia el don del santo amor el sacramento de la unión infinita con Dios aquí también se expresan el gran deseo del amor una exaltación derramada con un idioma lleno de luz considero esta canción nupcial el ser meritoria del título que tan bien designa al Cantar de los Cantares al igual que él y en que su honor sea cantado es apropiadamente proclamada como Señor de señores por lo tanto es un canto de amor al Rey de Dios señores porque ha sido llamado el Cantar de los Cantares y hay una cosa más una cita de San Bernardino sobre este cantar dice no es una melodía que resuene en todas partes no algo que escuchemos en la distancia pero es la música del corazón es no una canción de los labios como hermosas son los Cantares sino que es una voz de deleite de voluntad como canción una nora escuchara en la calle donde la gente se reúne sino únicamente el cantor la oye y a quien se la canta él el amor y el amado es preeminentemente una canción de amor habla de amores gastos de concordias del intercambio mutuo de los corazones y es por eso que San Agustín diría que el romance mayor de la humanidad es amar a Dios que es la fuente de todo amor el amor hermoso que vemos entre Tom y Mary la historia que acabo de comenzar a contarles es sino un reflejo de la fuente de ese amor y en nuestro comentario dice esto sobre el cantar de los cantares dice al igual que un ser humano tiene tan solo un corazón con el cual amar a Dios y a otros igualmente solo tenemos un idioma para articular al humano sea humano o amor de Dios y ese idioma en el cantar de los cantares se convierte en la palabra de Dios es un tema interesante también acerca del uso hebreo el cantar de los cantares hay cinco libros que llaman el Megillot es decir los cinco rollos el libro de Ruth el cantar de los cantares Eclesiastes Lamentaciones y Esther estos son libros que leen completamente en ocasiones especiales y lo interesante es que todavía se utiliza entre los judías judíos hoy día y es que utilizarán este cantar de los cantares en su totalidad cuando pues en la vigilia de la Pascua la noche de la Pascua judía y eso es muy significativo porque para ellos este es el día en que Dios fue entregado al comienzo para conducirlos a la tierra prometida sin embargo sabemos que esto se cumple en Jesucristo en su Pascua de la muerte a la vida en conquistar el pecado y la muerte así que podemos pensar en esto porque es muy significativo para nosotros que Cristo es un novio que ha rescatado a su novia del pecado y de la muerte por su propia victoria por sobre estas cosas por lo tanto es significativo que la iglesia escoge el cantar de los cantares ese pasaje que tuvimos hoy para la fiesta de Santa María Magdalena la primera testigo de la resurrección tuvimos este pasaje del segundo poema del cantar de los cantares yo le busqué a quien ama mi corazón yo le busqué pero no lo encontré es la primera vez que ella anda buscándolo y no lo encuentra entonces sigue que está por las calles la buscaré lo vi pero no lo encontré y tampoco lo encontré la segunda vez que el vigila el vigilio el vigila el que estaba en vigilia no le preguntó a ella no lo vi a mi amor a quien yo amo por lo tanto su propia perseverancia condujo eventualmente a encontrar a aquel a quien le llama ama San Gregorio Magno habla hermosamente acerca de esto en su comentario sobre el evangelio de San Juan y dice esto mientras que María María mientras que lloraba se inclinó y miró hacia la tumba es cierto que ella ya había visto que estaba vacío el sepulcro recuerden que ella mira mira al sepulcro corre a donde Simón Pedro y a los discípulos a quien amaba Jesús ya había reportado que le habían quitado al Señor porque ella volvió entonces a mirar porque ella miró otra vez buscándolo no es suficiente para un amante el haber mirado un amor porque la fuerza del amor intensifica la búsqueda ella miró por primera vez que no había encontrado nada perseveró en buscar y por lo tanto sucedió que ella le encontró le encontró hay una pregunta para nosotros hoy es cuál es la importancia de esta búsqueda de esta búsqueda para nosotros con cuánta diligencia estamos buscando al Señor es que le amamos a veces la gente tiene dificultades en sus vidas y a veces rápidamente llegarán a la conclusión bueno no hay Dios o a Dios no le importo yo en vez de buscarle en ese momento difícil María estaba estresada tras tres días de que aquel que ella amaba se la habían quitado ella lo buscaba así que tenemos que mirar también que esto es algo que quizás haga nuestra carga desaparecer cuando hacemos un esfuerzo para descubrir a Jesús vivo y glorioso a nuestro lado llamándonos incluso en esas tribulaciones que pasemos que Él está con nosotros no nos promete que vamos a no tener problemas pero sí que estará Él con nosotros todos los días hasta el fin del mundo que Él nos conoce por nuestro nombre que Él nos llama por nuestro nombre y que sucede a María tres días de estrés de oscuridad parecieron como unos momentos insignificantes cuando descubrió a Raboni al Señor a Jesús así que regresó con júbilo porque cuando encontramos al Señor no lo encontramos por nosotros mismos sino por todos así que Él le envió a ella diciéndole dile a mis hermanos vieron como Él cuidaba de sus hermanos de sus seguidores así que ella va y les dice que ella ha visto al Señor así que todas esas tribulaciones de nuestra vida de pronto en un momento parecen algo tan insignificante como un mal sueño Teresa de Ávila dijo sólo llegamos a la eternidad en la gloria de esa unión con Dios las peligros de la vida parecerán como una mala noche en un hotel malo tan insignificante como un mal sueño todo será desaparecido en un momento así que Cristo la mandó y también a nosotros y nos estimulan hoy por las encrucijadas que pasa la gente por el gran amor por los no nacidos por el Señor porque quieren servirles de esta forma para alzar la conciencia de la tragedia que continúa en nuestro medio que nuestro país se encuentra en una encrucijada en cuanto a decidir si amar o escoger un camino de egoísmo así que el Señor nos está conduciendo a una mayor generosidad así que continúe así buscándole no sintiéndonos tristes por las tribulaciones de la vida sino en medio de todo eso buscar la palabra en que dice Jesús que está con nosotros que está junto a nosotros que nos llama por nuestro nombre que nos está dando valor y nos enseña el camino por esas dificultades y nos está llamando por la mano derecha como vimos esta mañana en el Salmo 73 Él me tomará por la mano derecha y me conducirá hasta el Señor ¡Gracias!